2. El gobierno quiere imponer una aerolínea estricta. La empresa comercializará boletos con precios subsidiados, que sólo en apariencia son más baratos que los vuelos comerciales, lo cual es un robo a la nación hecho por López Obrador, ahora resulta que aunque no volemos, todos tendremos que pagar los vuelos de otros, eso es robar. 2. El gobierno quiere imponer una aerolínea estricta. 2. El gobierno quiere imponer una aerolínea. 3. El gobierno quiere imponer una aerolínea estricta. de Satanás. Pertenecen a una organización llamada Women's Ordination Conference. La directora es una mujer llamada Kate McElwee. Vamos con la siguiente nota. El legado malo de Shane Bowne se incendía el metrobús y choca en talleres del metro. El transporte público es uno de los sectores más descuidados por Shane Bowne. Se sospecha que la jefa de gobierno desvió millones a su campaña presidencial ilegal que este año cumple cinco años, a ojos vistos del INE, Shane Bowne pagó a través de terceros, bardas y espectaculares. Gracias por tu atención, hasta la próxima. Gracias por ver el video.